Hola beauties, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Gio. Y por aquí estamos otra vez, esta vez completando la colección de MAC, la Botanic Park, que hace unos días en un vídeo les dije esto. Siempre es emocionante cuando hay una nueva colección de MAC, especialmente si los productos tienen empaques de edición limitada. Y la nueva colección de MAC para este verano tiene unos empaques asombrosos. Esta colección ha generado mucho interés en las redes sociales, ya que las imágenes promocionales muestran a Laichan, o sea a Sitchin, como portavoz de toda la colección. Y las imágenes se ven realmente impresionantes. Ahora echemos un vistazo a la colección. Esta colección incluye 5 hermosos labiales. Y los 5 labiales tienen un empaque lila con envolturas florales alrededor de las bases, alrededor de toda la carcasa del labial. Desde ya les adelanto que está en primera línea el rojo más vendido de MAC. Lo siguiente que veremos serán iluminadores. Maravillosos los empaques. Hay dos tonalidades, ambos se encuentran dentro de unos compactos plásticos de un color orquídea, así con tapas transparentes. Y en la parte superior de la tapa tiene un diseño floral de acuarelas y orquídeas para complementar el color de compacto. Habrá dos tonos de iluminadores para elegir, uno será el Fleur seguro y el otro escalera real. El primero parece un tono bonito champán como con un subtono rosa y el segundo es un rosa rosado. Esta colección de MAC tiene un tono de lila súper bonito, es un tono de lila muy pasteloso y muy suave que lo hace ser muy tierno y ver muy tierna toda la colección. Los diseños de los empaques definitivamente es uno de los diseños más bonitos que ha sacado MAC. De momento esto es lo que se sabe de la colección de verano, esperemos a que llegue el día y el momento a ver si se van a mantener solamente estos 7 productos o se saldrá algo más. Pero como ven, cuando hice ese vídeo solamente se conocían los 5 labiales y los 2 iluminadores. Pero ahora habemos paleta. La paleta es una maravilla. En serio, la paleta es muy bonita. Son 12 tonalidades que huelen totalmente a verano. Ahora sí la colección se ve totalmente completa. Tiene tonos pastelosos, tonos llamativos, tonos satinados, tonos mates. Me encanta. Lo único que le he hecho de menos, por echarle algo de menos, hombre, es un tono oscuro que sirva para hacer profundidad. Hay mucha gente que le gustan las tonalidades y hacer profundidades así, tonalidades oscuras. Ya sea un marrón oscuro, un negro, algo así. A mí me gusta mucho la profundidad, pero está bien la paleta. Lo que se ve por arriba es preciosa y tiene un pedazo de espejo. Ahora, el empaque. No se queda atrás. Es una maravilla. Es como si fuera, es como si fuese una pintura abstracta donde predomina mucho el tono limón. No sé si por alguna razón en específica o qué. Ah, hombre, claro, por alguna razón, claro. Claro, por todo el concepto que tiene Botánica se llama la colección y entonces, bueno, por eso. Pero es súper bonita y lo único que tiene afuera es todo ese colorido así abstracto que realmente no se ve en un jardín botánico ni nada. Se ve bastante abstracto donde predomina más el amarillo limón y es como una acuarela. Es muy bonito. Ahora la paleta me encanta. Tiene unos colores pasteles ahí súper disfrutones para esta época. Y ahora sí que estaba completa. Ahora sí que se sabe ya la colección de MAC lo que llevaba. Y bueno, lo único que faltaba realmente era la paleta, los labiales que están muy bonitos. En el tono lila me llama muchísimo la atención. Nunca he tenido ningún labial en tono lila, pero se lo voy a una modelo y me encantó. Y los iluminadores que también he dicho que me encanta más el tono rosita. Y bueno, ahora sí tenemos completa la colección Botanic Panic de MAC. Y va a estar disponible en cuanto rompa junio en el sitio web de la marca. Y ahora sí me despido. Un besito y ya sabes. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.